Esto sí que es una cirigota, esto sí que es una cirigota, esto sí que es Miau, 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 miau Ya me cansé de estar sola y quiero poner remedio Por eso yo me apuntaba, voy a bajar mi medio Quiero un galán mucho más joven que yo Que sepa la balena y también sepa guisar Hacer posible los coches, pasar y a pasear Si puede ser, si puede ser, que tenga dinero y me invita a comer Y yo a cambio de todo esto voy a darle de noche Un vaso de pilafina con azúcar morena ¿Para que se vuelva bien pronto y se olvide de esta nena? Si, puede ser, si puede ser, que duerma va que no se vaya a ver Miau, 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 miau Y ahora de cuentos me lloro Vas a dar un hecho real Y es que cuando llego a casa No sé dónde voy a marcar Dale, dale, no, no, no Dale, dale, no, no, no Si cojo la vuelta arriba O cojo la vuelta abajo Lo que no está el amarillo Tiene una chapa de vado Dale, dale, no, no, no Dale, dale, no, no, no Un día aprovechando Una fiesta del ayuntamiento Propuse hacer un brindis Y no se pusieron contentos Dale, dale, no, no, no Dale, dale, no, no, no Así que cogí una copa Y nos pusimos a brindar Arriba, abajo, al centro De la luz sin aparcamiendo Dale, dale, no, no, no Dale, dale, no, no, no Y no vengo a haber un omnio nacional Sí aparcamiento, ¿no, qué? Que el otro de mi camión Apartándolo por paredes 管ar el po-po-po Dale, dale, po-po-po Pero mira si te importaré Porque suelta a ti y bebe la luz Y yo el carro lo aparco Cuando quiero Y eso sí que no puedo hacer luz Y me dice Oye, Cami Otro día lo aparca mejor Y le digo Otro día Otro día Otro día, señor policía ¿Recuerdas el mundo? ¿Recuerdas el mundo? ¿A dónde vas, Catalina? Cuando sale de tu casa O mira, me voy pa' centro Pa' ver lo que aquí pasa Y cuando llega un banco Y cuando llega un banco Se seca a descansar Y las campanas están sonando Y ahora es de casualidad Y a ver, se gana el orgullo ¿Será una boda? ¡Ay, ojalá! ¡Oh, María mía, qué buena suerte! ¡Ay, madre mía, el rosario de la aurora! ¡Oh, hu! ¡Qué temprano, niña ¡Oh, hu! Me salió pa' la calle ¡Oh, hu! A ver, te hago ahora ¡Oh, hu! Hasta que me entre hambre ¡Oh, hu! ¡Qué temprano, niña! ¡Oh, hu! Me salió pa' la calle ¡Oh, hu! A ver, te hago ahora ¡Oh, hu! Hasta que me entre hambre ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me ha roto el carro y no puedo ir a la plaza No me preocupe por eso que uno pueda comprar Si la plaza solo abre, torna a ti, torna a mamá Ay, pena, pelita, pena, pena Ay, qué pelita me da Cómo se han puesto los precios Ella no se puede comprar No me preocupe por eso que uno pueda comprar Si vamos a volver a rafallos y también a joderar Ay, pena, pelita, pena, pena Ay, pena, pelita, pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, pelita, pena Ay, pena, pelita, pena, pelita, pena Ay, pena, pelita, pena, pelita, pena, pelita, pena Me dice Luisa, pero es otra mujer No me hace el vino como media ponés Otra copita que rico que está No me va bailando, no me va a presentar Y la tarde se trabaja bien Me va animando Y es que se me va solo los pies Baila, baila, baila Catarina Que bien más sentado el vino laína Hay que bien se sabe cuando bailo en la gana Que en el sangano hemos salido chocado Baila, baila, baila Catarina Como más sentado el vino laína Y al revólver de la quina Un camión con materia me voy a ayudar Dios mío, solo bombero, baila Catarina Dios mío, solo bombero, baila Catarina Dios mío, solo bombero, baila Catarina Se viene pa' mí el dólar con guitarra y montadito de amor Y les digo que te pasa bien este camión Que te llenas cerveza en el bodegón En el bodegón, en el bodegón Me llenas cerveza en el bodegón Y llego a casa por fin ya Que mañanita sin parar Y pongo al fuego la sartén Hay que ganitas de comer Y me di bomba en harina Y no se lo vaya a creer Que me he olvidado en el chacarra La bolsa del pescado Para ver la fuerza ahora, Catalina Que cabeza tiene, Catalina Me voy a abrir una latita, sardina Y ya está, ya está lista, Catalina Y ya está, ya está, ya está, ya está Y ya está, ya está, ya está El rosario de la aurora Te voy pa' casa porque se hace tarde mañana con carros y carros La calla con patito, la luz hasta que llega a la que está de los carabales Te voy pa' casa porque se hace tarde mañana con carros y carros La calla con patito, la luz hasta que llega a la que está de los carabales Nuestros carabales Si yo tuviera una moto Si yo tuviera una moto Si yo tuviera una moto Que el carro lo tiraría Que me invitan navidades por las luces de mi pueblo tan bonita Para ver las venido excursiones incluso de Zaragoza Todo esto respetó el alcalde para hacer el encendido Y antes de dar ya el botón se da cuenta La mayoría ya se ha fundido Pero llevo el día de navidad Y aunque de risa también ha sucedido Y una encendida no va a apagar Navidad, navidad, llegó navidad Y la luz de mi pueblo no va a apagar Si yo tuviera una moto 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 El carro lo tiraría Y el hombre ahora está muy preocupado A mí tenemos a Fernando Este hombre que la fuiste con cosecho Lo mismo tocaba derecho Boca arriba, toca abajo El instrumento Pero un día lo ensayo Pobrecito se le partidió la uña Y el hombre ahora está muy preocupado Porque esa uña lo deja tirado Tenía conciertos con raja navales Con la Catalina en algunos locales Con el permiso de alcarre con seales Si no fuera por la uña Si no fuera por la uña Sería Paco de Lucía Si no fuera por la uña Sería Paco de Lucía Si yo tuviera una moto Si yo tuviera una moto El carro lo tiraría Si yo tuviera una moto Si yo tuviera una moto El carro lo tiraría Ya no sabe lo que no sucede Domingo por la mañana La casa y la comida de Moesa Soy la bravo en el centro Soy la bravo en el centro Que queda con mi amiga De cerveza Ha llegado al estreno Con un viento Con una pequeña risa Que hace que el hielo de diez minutos Le estoy partiendo Un hielo de la risa El viento es más fuerte Una alivartera Y con la mesa Con silla y silla Volando va Camino a paternilla Pa' que no se vuelve el pancho 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 Al pescuerzo de abajo ¿A quién a mí? Si yo tuviera una moto, si yo tuviera una moto, si yo tuviera una moto, el carro lo pillaría. Hay que verlo con un río finalmente por las calles de San Juan, hace la gotienda y ahora no por qué se va a llevar en un bar. El niño la gente pido se ha largado porque estaba aburrido y si bajaba el pueblo de San Juan, parece que está moriendo siempre. Pero lo que repita, me repita, que si no quede, me llena la cesta, allí no puedo porque solo hay fiesta. Si yo fuera al par del sitio, si yo fuera al par del choli, o si fuera el grande Gregorio, seguro me salen novios. Porrasa, porrasa yo, tururú. ¡Esto es todo, amigo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es todo, amigo! ¡Esto sí que es una cirigota!